En este gran saludo de provincia Y estoy en el primer de mañana, estamos en el segundo día Municipalidad Distrital Artesanos de Chinchero Bailamos Chardesanos de Chinchero Tu suspa, tu suspa, tu suspa Tu suspa, tu suspa Guayacuna, para el cuna Tu suiroche, Chinchero Runa Runa, cuna, runa, cuna, runa, cuna Buena doctora Mercedes Arce ¿Cómo baila? ¡Como goza! ¡Chinchero! Con los hermanos de Chinchero, los artesanos ¡Bien fuerte! ¡Causazo, Cosco! Unita más, pero más fuerte ¡Causazo, Cosco! ¡Ainni Cosco! ¡Grasa, Chinchero! ¡Grasa, Chinchero! ¡Grasa, Chinchero! ¡Grasa, Chinchero!